Presenta Barraca Maldonado, gente que cumple Comenzamos un nuevo bloque de Mazmotor hablando de otra de las categorías de la pista, en este caso de la Fórmula E Un campeonato mundial que empieza en septiembre en Beijing, que en diciembre estará aquí en Punta del Este Y que hay una expectativa enorme respecto a este tema Sí, en todo el mundo te puedo decir que la expectativa es muy grande por esta nueva categoría Que como te decían en el programa anterior, es la gran rival de la Fórmula 1 Que tengan mucho cuidado, la máxima categoría como se dice, que tengan mucho cuidado Donde ya han estado probando en distintos circuitos, los tiempos han ido bajando, los están desarrollando los autos, se han comportado muy bien Bien, vamos a compartir ahora algo de material apoyado en videos institucionales Incluso en el que se compartió, que nos proporcionaron a Mazmotor cuando la conferencia de prensa de lanzamiento de este campeonato mundial Y contándoles a propósito de estas sedes, que son 10 en todo el mundo, ciudades de primera línea Que se van develando mes a mes Más detalles de la Fórmula E Y se viene la Fórmula Eléctrica, la demanda energética para Punta del Este va a ser importante Este tema está contemplado, lo hablamos hace algunas semanas con el Director General de Obras De que dentro de los trabajos que le corresponden a la Intendencia Departamental Está el del suministro de fuentes de energía, que no solamente son el alma mater de esta categoría Sino que además va a ser una demanda muy importante Recordemos que cada piloto va a estar con dos autos Cuando se le agota la batería del primero, se baja y se sube al otro Se hace cambio de auto, pero por agotamiento de la batería, literalmente Y que también tienen que calcular los pilotos que, si bien tienen indicadores de lo que van consumiendo La energía que les quede en el auto, les dé para parar lo más cerca del recambio del auto Porque si hacen un mal cálculo y se quedan en una curva que está a un kilómetro y medio de distancia de boxes Literalmente perdieron la carrera O sea que también hay una cuestión estratégica Y esto que es absolutamente novedoso Que tenga que haber, uno se imagina muchos enchufes allí en la zona de la Playa Brava de Punta del Este Para poder abastecer todas las demandas de esta categoría que llega a Uruguay Sí, la gente no vaya a pensar que en cada curva hay un enchufe para ir a enchufar Pero no O que van a correr enchufados con un alargue gigantesco tampoco Tú estabas hablando de todo lo que significa en cuanto a la energía limpia y todo eso Y recientemente el comité organizador de la fórmula Recientemente en esta semana fue esto Anunció una alianza con la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco Para recaudar fondos que ayuden a implementar planes ambientales sustentables La fundación creada por el Príncipe Alberto II de Mónaco Lo hizo en el año 2006 Se dedica a la protección del medio ambiente y a la promoción de la implementación de planes ambientales sustentables O sea que es uno de los objetivos justamente Y otro que se integró y ya lo hablamos hace un tiempo atrás a esta categoría Fue el actor Leonardo DiCaprio Que se asoció con un equipo, el Venturi Automóvil A través de un comunicado, el astro de Hollywood Dijo que el futuro depende de vehículos que hagan un uso eficiente de combustibles con energías limpias Estoy orgulloso de ser parte de este certamen Dijo DiCaprio O sea que se está hablando mucho de lo que es la energía Y bueno, ya los autos de la Fórmula E han estado probando Ya han hecho dos pruebas en el autónomo inglés de Donington Park Allí en la primera tanda, o sea el primer día mejor dicho Sebastián Buemi fue el que realizó el mejor registro En el segundo día fue Luco Di Grassi Quien es el piloto oficial del equipo Audi Fue el que marcó los mejores registros Como tú decías, el certamen va a tener 10 escuderías Cada una de ellas con dos pilotos Van a ser 10 carreras La primera está fijada para el 13 de septiembre en Pekín Dos meses más tarde, el 18 de noviembre será en Malasia Y luego se viene hacia América Latina Donde el 13 de diciembre va a ser en Punta del Este Y el 10 de enero del 2015 va a ser en Buenos Aires Después van a seguir Son 10 competencias las que van a estar disputando Este nuevo Nueva fórmula La Fórmula E El campeonato de la Fórmula E Que está apoyada Por la Federación Internacional de Automovilismo Justamente en la presentación oficial Estuvo presente Varios equipos Varios dueños de equipos De pilotos De medios de comunicación Políticos Estuvo Alan Prost Damos Gil Emerson Fittipaldi Frank William También tuvo No estuvo, mejor dicho Mandó un video El presidente de la FIA Apoyando Jean Todd Es el presidente de la FIA Apoyando esta nueva categoría Y bueno, después se hizo una presentación En las calles de Londres Estuvo muy bueno todo Justamente estas palabras Nos estamos apoyando en parte En ese video Que se realizó en Londres Con la presencia de más de un auto Hasta ahora habíamos visto girar de a uno Pero con la presencia de los autos Realmente tienen una personalidad interesante Vos hablabas del tema de los equipos Robert Y de los pilotos Por ejemplo El equipo E-Dams Renault Por Nicolás Prost Y Sebastián Buemi Nicolás Prost es el hijo de Alain Prost Bueno, el Virginia Racing Es el nombre de otro de los equipos Que estará integrado por los pilotos Jaime Algersuari Y por Sam Beard Mientras que Magindra Racing Estará integrado por Bruno Sena Y Karum Chandhok Bruno Sena Otro apellido ilustre del automovilismo Si, si Porque es el sobrino de Abilton Sena Que te parece Si tiene la fibra del tío Estuvo en Fórmula 1 también Y anduvo muy bien Bueno, veremos que le pasa con la eléctrica El Andretti Autosport Integrado por Frank Montagni El Trulli GP Por Jarno Trulli Piloto de Fórmula 1 Ex piloto de Fórmula 1 Y por Michelle Acerruti El equipo Venturi Grand Prix Por Nick Heifel Que fuera compañero de carreras De Gonche Rodríguez Cuando, bueno La historia gloriosa de aquel Tristemente desapareció piloto uruguayo También estuvo en la Fórmula 1 Otro de los pilotos Que está en esta categoría El equipo que mencionábamos Entonces está integrado Por Nick Heifel Y por Stefan Sarrazin El equipo Amlin Aguri Por Catherine Legge Y por Fabio Leimer Los pilotos que están En este equipo O, sí Los pilotos Es un hombre y una mujer Exactamente Catherine Legge Fue piloto de la Fórmula Indy Estuvo probando en la Fórmula 1 Y ahora actualmente está en la DTM Y además modelo Bueno ¿Te estás imaginando? No, no, nada, nada Pensé que tenía Alguna otra función O alguna otra actividad El Dragon Racing Es el nombre de otro De los equipos de la Fórmula E Está integrado por Oriol Serbia Y por Mike Conway Mientras que El China Racing Y unos aquí se imagina Apellidos En WITU Wanchi Wei Pero sin embargo El China Racing Está integrado por Antonio García Liza y llanamente Y por Jerome D'Ambrosio Estos son entonces Los equipos Y los nombres De los pilotos Que forman parte De este campeonato A 10 fechas En circuitos callejeros De todo el mundo Cuya Participación En noviembre Será aquí En Punta del Este Sí, sí Y todavía falta Algún piloto más Sabemos que El Argentino López Estaría probando En estos días Mañana Y pasado Pechito López Pechito López Estaría probando Y veremos Hay ganas De que también se integre Más teniendo en cuenta Que se va a correr En Argentina En Buenos Aires Veremos qué pasa Probablemente Pechito López Si corre Corra solamente La carrera En Buenos Aires Él está teniendo Una muy buena actuación En el WTCC En el Campeonato Mundial De Turismo Está corriendo Por ejemplo Con Sebastián Luev Está corriendo Con Müller Que creo que Tricampeo Mundial De la categoría O sea Está rayando A gran nivel Pechito López Y le está yendo Muy bien En el Campeonato Creo que lo está encabezando O sea que Capaz que tenemos La suerte De verlo Después de verlo Triunfar En el TC 2000 En el año 2010 Aquí en Punta del Este En un callejero Distinto Al que se va A llevar adelante O donde se va A llevar adelante Ahora la carrera La Fórmula E Bueno Tendremos la suerte Ojalá otra vez De verlo En este caso En el Autódromo De Buenos Aires Cerramos este bloque Y nos queda material Nos vamos a la escuela Como quien dice Robert Nos vamos al cárter Así es Ya venimos Presentó Barraca Maldonado Gente que cumple Maldonado 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 Ella Ella rick Ella מאוד mild Ella 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 Sunny cling